¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Intensos enfrentamientos se registraron entre trabajadores y miembros del ESMAD en Puerto Callao, Cartagena. La organización sindical denuncia que los obreros quienes adelantan protesta exigiendo mejores condiciones laborales fueron atacados, al parecer, con armas de dotación por los uniformados. A tiros de arma de juego y gases lacrimógeno por parte de la Fuerza Pública fue dispersada la marcha que se desarrollaba en el marco del conflicto laboral que existe aproximadamente hace 15 días entre los trabajadores de las diferentes firmas contratistas que laboran en el proyecto de construcción de la planta de regasificación en Barú, Cartagena, y la multinacional española SACIR, a la cual la Sociedad Portuaria del Callao adjudicó el contrato de las obras de construcción. El 27 de julio del presente año, los trabajadores de Puerto Callao tomaron la decisión de marchar desde Pasacaballo hasta Puerto Callao, donde se encuentra el proyecto en construcción de regasificación. Estos trabajadores que protestaban pacíficamente por sus derechos laborales fueron arremetidos por el ESMAD. La decisión de parar labores fue tomada por parte de los trabajadores de la firma CDI, a quienes le notificaron el despido tan pronto iniciaron la reclamación de sus derechos. Posteriormente, la multinacional SACIR le canceló el contrato en su totalidad a la subcontratista Asesorías y Construcciones Alvarado Durín, dejando sin trabajo a más de 300 personas. Dentro de los puntos por resolver se cuentan la falta de un comedor, de letrinas de baños y la igualdad de salarios. Lo que ha provocado todo este malestar en la sociedad portuaria del Callao ha sido precisamente una violación a los derechos humanos, iniciando porque no se le ha permitido a los trabajadores asociarse a un sindicato y también a esto se le suman las pésimas condiciones de salubridad que tienen. No cuentan con una cafetería digna para poder consumir sus alimentos y tampoco cuentan con un servicio sanitario en el que puedan también realizar sus necesidades dignamente. Dentro de las acciones que han adelantado los trabajadores con el fin de presionar a la empresa para crear un espacio de diálogo que permita llegar a un acuerdo, se cuentan cese de actividades parciales y totales, reuniones con miembros de la comunidad, charlas educativas y la mencionada marcha realizada el pasado 27 de julio, en donde de manera desmedida la fuerza pública remitió contra los manifestantes al ser intimidados por el Ejército Nacional. El Escuadrón Antidisturbio lanzó gases lacrimógenos y la Policía Nacional Uniformada realizó disparos con armas 9 milímetros, tratando además de hacer una detención ilegal a un trabajador líder del movimiento huelguístico. En esta marcha la intervención arbitraria de la fuerza pública, del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía y también del Ejército Nacional en la protesta pacífica y en la protesta justificada que realizan los trabajadores es claramente una violación a los derechos humanos. En reunión adelantada con la Defensoría del Pueblo se logró retirar los agentes del Ejército y del ESMAD del sitio, sin embargo aún no existen avances significativos de acuerdos con la multinacional SACIR, razón por la cual los trabajadores seguirán en su protesta pacífica. Hasta tanto no se desolvió. Al parecer los trabajos de dragados realizados por la empresa Nabelena en el río Magdalena vienen reduciendo el canal navegable de comunidades ribereñas. Estuvimos en la zona y esto fue lo que encontramos. Como es habitual, estos campesinos ribereños del Magdalena le madrugaron al día para salir de sus veredas, pero esta vez no fue a sus tareas diarias de comercializar los productos que cosechan, sino para encontrarse con un grupo de periodistas, quienes los esperábamos en esta playa, para denunciar que por cuenta de los dragados que viene realizando la empresa Nabelena, su canal navegable y por donde se transportan, está a punto de desaparecer. Nos están haciendo un daño, o sea, un impacto ambiental malo, negativo para nosotros. ¿Por qué? Porque no están tapando esta vía, este caño, que es donde nosotros sacamos los productos de palma, sacamos el maíz, sacamos el plato, sacamos la yuca y no lo están tapando. ¿Quién lo están tapando? Miren, eso es, pues, hay, por ejemplo, que Malena, Cormaldalena, ya hay varias entidades, creo que hasta Impala también tiene este problema. Entonces nosotros, la comunidad, nos tiene abandonado con el compromiso. Eso, vea, ahí hay dos muros que hicieron ahí, esos muros, apenas crece arriba, esa tierra llega acá y nos tapa esa vía. Ese es el impacto más ambiental, más lo que nos hace a nosotros. Al parecer, las prácticas no apropiadas de la empresa Nabelena para el desarrollo del proyecto de navegabilidad del río Magdalena, estarían a punto de dejarlos sin la única entrada y salida de sus veredas, afectando de manera directa su economía. El único caño que nos queda a la salida de nosotros es este, por donde salimos ahora. Y nosotros la única salida es esa, porque no tenemos vía terrestre, no hay carretera para Yondón, ni para Cantagay, ni para ninguna parte. Y si tapan ese caño, pues nosotros nos vemos por Jicabo, Felicidad, Puerto Nuevo, muchas comunidades. Y es la única vía donde nosotros sacamos lo que producimos allá, la yuca, el maíz, el plátano, el coro de palma africana, el ganado, marrano, gallina, pisco, de todo eso. Y salimos a comprar el mercadito al pueblo. Entonces, si nos tapan eso ahí, de aquí para allá eso está muy lejos, eso no está aquí nomás, eso está muy lejos. Entonces, eso es un perjuicio para todas las comunidades. La entrada del río Cimitarra conecta a la siénaga San Lorenzo y sirve de vía fluvial utilizada por los pobladores de 15 veredas, como la Felicidad, Berlín, Llanacué, entre otras, que si se cerrara por el dragado, afectaría la movilidad de 3.000 familias, ya que solo cuentan con una vía y es fluvial. Eso hace como seis meses se cumplió. Realmente no tengo la agenda aquí, porque no nos hemos vuelto a reunir, no nos han llamado y esperando que nos llamen a ver cómo es, y se comprometieron, pero de boca, lo que yo digo, las palabras las lleva el viento, de que ellos iban a estar pendientes que el brazo ese que es el que nos desembotella con Barranca Bermeja, Llanacué, Chaparral, Coroncoro, San Lorenzo, La Esperanza, Lejanía, Puerto Argelia, La Esperanza, Patio Bonito, Buenos Aires, ellos se comprometieron con todas esas veredas, de que cualquier cosa ellos estaban pendientes, ellos estaban pendientes de a ver cuáles son las riquezas que bota el río Magdalena, para ver qué es lo que les toca a ellos, porque son unas empresas que vienen, es por lo de ellos. Que no han cumplido con los compromisos que se hicieron con el campesinado y sobre todo con nosotros los que estamos de la orilla del río, pues Nabelena nos ha echado un poco de mentiras y a los campesinos y a todos nos ha engañado, ellos tienen tres fases para hacer el trabajo que había que hacer y hasta el momento no hemos visto nada tapando huequitos por aquí, es más, dentro de los compromisos que hicimos con ellos en el mes de febrero se dijo que no iban a tapar ningún caño ni iban a dañar ningún humedal, que en las partes donde por ejemplo hubieran playones y que la gente quisiera que le echaran una arena allá, se podría hacer, pero que en ningún momento iban al perjuicio de campesinos, sin embargo estamos viendo el caso aquí de la rompida, donde entra todo ese campesinado que está acá en el sur de Bolívar, acá en la parte del departamento de Bolívar y de Antioquia, estamos viendo que quieren estapar el caño de la rompida, si ese caño se tapa por donde sale la gente que tenemos allá, que son los que producen para Barranca Bermeja también. El grupo de estudios extractivos y ambientales del Magdalena Medio, que acompaña la reclamación de los labriegos, señala que uno de los brazos de desembocadura del río Cimitarra, situado al frente de la vereda Berlín del corregimiento El Llanito, Nabelena está concentrando los trabajos de dragado, lo que reduce el canal navegable a esta población. Nosotros le estamos solicitando tanto a Nabelena como a Cor Magdalena que nos demuestren o nos muestren el estudio de impacto ambiental que se hizo sobre este proyecto de navegabilidad del río, igualmente que nos muestren el plan de manejo ambiental que se tiene que hacer en el trabajo de dragado y si esos lodos que ellos están dragando tienen que ser tratados o pueden ser dispuestos de una forma como ustedes la están evidenciando el día de hoy. Entonces, lo que nosotros le solicitamos a Nabelena nos muestra la documentación por la cual ellos se están operando en la actualidad sobre el río. Asimismo, es cuestionable si la empresa cumple con los protocolos de plan de manejo ambiental de las operaciones de dragado y el papel que debe asumir Cor Magdalena y la CAS en la vía de preservar el medio ambiente y el hábitat natural de estas comunidades, víctimas en su momento del conflicto armado y ahora del extractivismo, fenómeno que viene creciendo de manera acelerada en el Magdalena Medio con la venia del Gobierno Nacional. Nosotros le solicitamos a Nabelena el documento de estudio de impacto ambiental y del plan de manejo ambiental porque todo este tipo de operaciones que están haciendo, como el dragado y el manejo de arenas y de bancos de lodos, tiene que estar estipulado dentro de un documento cuántos metros cúbicos dragan, cuántas toneladas, dónde tienen que ser dispuestos y si tienen que ser tratados. Entonces, eso es lo que le estamos solicitando de manera respetuosa y cordial a Nabelena o a Cor Magdalena o a la autoridad competente que nos evidencie ese tipo de documentos. Es de importancia tener en cuenta que la región del Magdalena Medio es una zona de conexión entre el Caribe y el interior del país. Por ahí transitan buena parte de las mercancías que circulan entre los centros urbanos del interior, como Bogotá, Santander y Antioquia y las rutas marítimas del comercio globalizado. En esa perspectiva se desarrollan varios proyectos de infraestructura, la Ruta del Sol, la Hidrovía del Magdalena, el puerto multimodal en Barranca Bermeja, los puertos de Gamarra y varias conexiones férreas entre las que está el proyecto del ferrocarril del Carare. Paralelo a lo anterior, se encuentran fuertes transformaciones en la estructura productiva de la región, lo que implica la profundización de las transformaciones de la estructura social, ambiental, económica y política regional. Wilmar Fonseca es un campesino de una vereda ribereña y con los ahorros de su vida compró un terreno a orilla del río Magdalena. Este labriego nos cuenta cómo los trabajos de navegabilidad del río por parte de Nabelena viene atentando con su principal fuente de ingresos. La historia de Wilmar Fonseca no es diferente a la de los campesinos de la vereda La Felicidad, Berlín y Llanacué, ubicadas a las orillas del río Magdalena entre los municipios de Santander, Antioquia y Bolívar, respectivamente. Este labriego, quien invirtió los ahorros de su vida para comprar esta isla, hoy con nostalgia, ve cómo los intereses del capital privado amenazan con arrastrarla aguas abajo. La afectación por primera es el dragado que están haciendo indiscriminadamente con Magdalena o Nabelena, la cual no sabemos cuál será la gestora o la dueña del contrato que está haciendo la navegabilidad y se están haciendo un dragado que realmente se están desformando las islas, donde esas islas forman parte de la economía de cada quien de los vivientes. O sea, entonces nosotros estamos hoy en día afectados, ni con Magdalena ni Nabelena, han llegado a informarnos qué nos está afectando, ni qué han llegado a decirnos, ni a preguntarnos. Compañeros, nos está yendo a la isla, nada nos dicen nada. Los dragados hechos por la empresa Nabelena en este sector del río Magdalena están desplomando el futuro de este labriego y su familia. Nosotros seguimos continuando y la isla se nos está desmoronando, porque las dragas nos han acercado y nos han llevado a la mayoría de la tierra. Pero es una tierra que está produciendo, que es parte de la despensa de Barranca Bermeja, que la está llevando porque sacamos plátano, sacamos maíz, sacamos yuca, constantemente. Ahorita ya vamos a quedar, porque Nabelena nos está, el dragado nos está haciendo llevar la isla. No solo los alimentos de pan coger corren peligro de desaparecer completamente de los terrenos de su isla, a la que puso Venecia, inspirado en Italia. También la pesca, que ha disminuido en un 100%. Al parecer el caño maldonado, el cual atraviesa la isla, estaría siendo contaminado por las labores realizadas por Impala y Ecopetrol. Así lo deja ver el color del agua. La afectación que venimos peleando hace más de un año, con la contaminación del caño maldonado. Tenemos una serie de contaminación ahí, que los peces, de un caño rico, en comida, en peces y todo eso, ahorita mismo no encontramos ninguna calidad de peces ahí. ¿Por qué? Porque la contaminación que tenemos hace año y medio, no sabemos de dónde viene, si es de Impala o es de Ecopetrol, la cual ningún ente se ha responsabilizado a tomar parte de la contaminación que tenemos en ese caño. Entonces queremos que ustedes nos informen, nos ayuden, porque realmente es muy tenaz. Ahorita no se coge ni una carnada ni una sardina para nada en ese caño. Fonseca hace un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente en Barranca Bermeja para que realice una visita técnica a la zona y verifique la forma como estas empresas atentan no solo con su patrimonio, sino con la fauna y la flora. La isla es la principalmente fuente de ingreso. Yo vivo hace año y medio, la compré con mis ahorros que tenía de trabajo, compré esa isla. La compré y ahí estoy cultivando, tengo año y medio, está cultivando, la cual yo siempre he mantenido como pescador y por eso me duele lo que es la pesca, entonces pongo mi inquietud por lo sobre la pesca y todo eso. Y la isla, que son mis ingresos, ahí se están acabando porque yo tengo mis ahorros que tenían, los invertí, compré la isla, la cual le ha dicho con Magdalena y le ha dicho a unos señores de Magdalena que vayan, si la isla mía es la que tiene la inhabilidad parada, yo se las vendo. Mientras se le concede el sueño de conocer Italia, Wilmar por ahora solo desea vivir en su hermosa Venecia. Que su isla, como dice la canción, no solo le dé literalmente para comprarse un jersey a rayas, sino para seguir sosteniendo a su numerosa familia. Claro está, si la empresa Nabelena lo deja. A propósito de todos estos temas que hemos visto en el desarrollo de nuestro programa, hemos querido invitar al dirigente sindical y miembro también de Funtramiexco, Freddy Pulesio, para analizar toda esta situación de coyuntura que se vive en nuestra región. Pero antes, pues queremos saludarlo, Freddy, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, mi amor, muy buenas tardes a todos los oyentes y muy grato estar con ustedes aquí. Bien, Freddy, como ya veíamos en nuestro programa diferentes situaciones de orden social y de orden, pues también de crisis de derechos humanos. Empecemos haciendo una lectura, un análisis sobre la situación de los labriegos que hoy se sienten desplazados, que hoy sienten afectada su economía por el desarrollo de este proyecto de navegabilidad que viene desarrollando la empresa Nabelena. Bien, aquí hay un proyecto para Barranca Bermeja que está de la época de la implantación del paramilitarismo en la región. Y es un proyecto que básicamente dice que en la región debe servir solamente para el extractivismo, sacar carbón, sacar petróleo crudo, vaciar las regiones de las personas, no quieren gente en la región. Y contra ese tipo de proyecto la uso se opone rotundamente y es lo que están aplicando Impala y Nabelena. Uno se pregunta, ¿el río para quién y para qué? ¿El río es para que lo cojan como una gran avenida para sacar nuestro carbón, nuestro petróleo e importar combustibles, que sería lo que va a ser Impala? ¿O el río es para los pescadores, para los labriegos, para el mecanismo natural de comunicación entre los campesinos y la ciudad? Si esto se llega a dar de hacer el dragado del río taponando las salidas de los caños, vamos a aislar a los campesinos y vamos a aislarlos de la economía, los vamos a estrangular y esa no puede ser la salida que debamos tener en la región. ¿Qué le espera a toda esta comunidad con estos proyectos como el que adelanta Impala y el de la mano también con Nabelena? Pues la situación sería muy caótica y es necesario que de antemano entre todos nos organicemos porque no solamente es el tema de los labriegos, es también qué va a pasar con la comida en Barranca Bermeja. Porque uno dice, no, el problema es de los labriegos, ellos que lo resuelvan allá, ah, pero es que los labriegos traen la comidita y si no les permitimos que lleguen acá, el hambre la sentimos mañana. Por eso es necesario hoy reaccionar frente a este tipo de propuestas. Claro, porque en nuestra nota veíamos cómo esto viene afectando su fuente de economía, que son la forma como ellos se transportan desde sus lugares de vivienda hacia la ciudad que es Barranca Bermeja, donde traen la yuca, el plátano, los huevos, en fin, el pescado y otros como este campesino que compra, dice, con los ahorros de mi vida, compré un islote, una isla, como él llama, y también me van a afectar. Imposible, ¿no? Sí, es más o menos la isla de los sueños que otro bandido llega y de buenas a primeras le dice a la gente, usted no va en mi proyecto, simplemente lo anula, lo elimina y es una manera también violenta, de una manera de ejercer violencia contra la población. A propósito de conceptos, escuchamos en estos últimos días y más que todo en Barranca Bermeja, vendiéndonos la idea de que Impala es el futuro de nuestra región y dejando de una u otra forma la industria. Cuando uno habla con los compañeros de la Cámara de Comercio y con la gente de Barranca Bermeja, ellos tienen claro que Impala va a producir, sí, dos o tres puestos de trabajo, pero no en la salida que tiene el país, que es básicamente el proyecto Impala, es sacar petróleo crudo, traer combustible ya refinados, sacar carbón crudo como va, eso que movilidad puede dar, eso que valor agregado genera, ninguno. Lo que nosotros estamos planteando, lo del PMDB, sí es una solución porque esto va a dinamizar no solamente la economía, sino la empleabilidad, sino la empleabilidad, va a dinamizar la economía, la empleabilidad, con eso toda la cadena de servicios que ya está instalada en Barranca Bermeja, en Barranca Bermeja y que lo que no tiene salida, por eso el PMDB sí es la salida para Barranca Bermeja. El proyecto Impala es un proyecto extractivista de expoliación de nuestros recursos y acabar con la capacidad industrial instalada, la refinería de Barranca. Bien, pasemos a otro tema y eso es lo que tiene que ver en cuanto a los derechos humanos. Estamos viendo nuevamente que llega una lluvia de amenazas a líderes sociales, de derechos humanos, sindicalistas, quienes están a favor de este proceso tan importante para el país como es el de la paz. Bien, aquí tenemos que recordar cómo se dio el paramilitarismo en el país y en la región. Barranca Bermeja fue un lugar de confrontación militar enorme y sabemos cómo se instaló en Barranca Bermeja y en toda la región y a nivel nacional. El paramilitarismo sin la colaboración, sin la participación activa de las instituciones militares, policivas, de inteligencia y las autoridades civiles, el paramilitarismo no prospera. Y aquí no se nos puede olvidar también que Uribe Vélez, el día 5 de marzo de este año, lanzó una campaña nacional en contra del proceso de paz que fue una campaña nacional, política y militar y fundamentalmente con estas autodefensas gaitanistas. Yo no sé qué pueda sentir Gaitán si supiese hoy que su nombre está siendo tan mancillado por este tipo de criminales. Al respecto nosotros decimos la Unión Sindical Obrera. Se apuesta por un proceso de paz. Nos apostamos porque finalmente se silencien los fusiles. Yo particularmente cuando veo las noticias de los niños, de las mujeres que mueren de cáncer, de las víctimas de la ley 100, yo no puedo dejar de pensar en el artífice, en Uribe Vélez, que es un criminal. Con su ley 100 está matando más gente de la que pueda matar la guerra. Pero en el fondo no sé qué es peor. Si esa peste que nos dejó el paseo de la muerte que nos dejó Uribe o el odio franticida. Lo que sí entiendo en el fondo es que una y otra cosa tenemos que acabarlas para poder vivir en paz. Necesitamos que el país tenga la oportunidad de desarrollarse, que haya la oportunidad de una pensión, de un salario, de un servicio de salud ajustado y que podamos vivir en paz. Yo cada vez más, cada vez que tenemos problemas con el ESMAD, para mí se me está convirtiendo en un problema muy serio porque siento esa contradicción de pueblo contra pueblo. Nos ponen a matarnos a unos contra otros, mientras los otros están felices saqueando nuestros recursos. Y por eso la invitación a la fuerza pública, a los manifestantes, a los trabajadores, que en vez de confrontarnos de esta manera, seamos capaces cada vez más de encontrarnos para ver cómo sacamos este país adelante. Un poco de esta situación fue la que ocurrió en Puerto Callao, en Cartagena. Los trabajadores están exigiendo mejores condiciones laborales a una multinacional que tiene a cargo el proyecto de la planta de regasificación. Y pues lo que encuentran es golpes, amedrantamiento por parte de los uniformados del ESMAD. Sí, aquí en lo que se está presentando arriba, en Puerto Callao, en la planta regasificadora, es doloroso para país. Uno, por ahí van a salir 400 millones de pies cúbicos de gas, 400 millones de pies cúbicos de gas por día. Esa es el 50%, la mitad del consumo nacional, que son 800 millones de pies cúbicos de gas por día. Pero ese gas no va a ser para los colombianos. Ese gas va a ser para la exportación. Y este gas viene de campos que hoy están saliendo en producción bajo el nuevo contrato de concesión al que nos devolvió Uribe en la época de gobierno. Nos devolvió al viejo contrato de concesión, por favor, cuando el país ya había avanzado enormemente en el conocimiento de la industria petrolera. Y hoy, por esos campos de jovo, de clarinete, de... tienen nombres musicales la mayoría de ellos, de esos campos tan solo vamos a recibir el 2%. 2%. El 98% se lo lleva a la transnacional. Están maltratando a la gente en los campos de producción a los obreros y a los campesinos. Están maltratando a la gente en la línea de construcción del tubo de salida de ese gas hasta el puerto de Puerto Callao y están maltratando a la gente ahí en Puerto Callao. Lina, miramos el contrato. 30 años prorrogables. 30 años, que se dice rápido, pero vaya vívalos. 30 años de uso exclusivo de las playas, de uso exclusivo de los terrenos de Bajamar, mar adentro, de uso exclusivo de las vías de acceso, la privatización de nuestro mar para entregarle a una multinacional nuestros recursos para que lo saquen. Repito, eso no se queda en Colombia, es para sacarlo. ¿Qué tienen que hacer los pescadores en esta oportunidad? Los pescadores tienen que ir a pescar a mar, adentro, arriesgándose mucho más porque ya les negaron la posibilidad de ganarse el sustento ahí como se lo estaban ganando. ¿Qué pasa con la gente de la comunidad? Esa playa es hermosa, es la isla de Barú, hermosísima. Lo más bonito que tiene Cartagena y es lo más inmediato. La llaman la playa de los pobres. Esa playa queda privatizada. Ya están controlando el acceso. Si la gente va en el carro y lleva comida en el carro para la playa, no puede. Nuestra Colombia, la nuestra, y no podemos. Tiene que llevar una tarjeta porque la única manera de entrar allá es con tarjeta. El turismo internacional, los humildes, no. Así no puede ser. Esta no es la construcción de país. ¿Y nosotros qué estamos planteando como uso a propósito de los incidentes que se presentaron? Hay una violación total de los derechos laborales. No hay letrinas, no hay batería de baños, no hay casino. Salario no de la industria, sino mínimo legal. En fin, el abuso total. Ellos, 700 trabajadores se levantaron solitos. Hace 12 días ya. Posteriormente llaman al abuso. Los asesoramos. Iniciamos una marcha desde Pasacaballo al sitio de la estación de regasificación. Y en pleno camino el ESMAD nos levanta a bombas, a gases. La gente salió paniqueada. Lo que nosotros llevábamos en perfecto orden, marchando, caminando, guiándonos, llevando a la gente en absoluta disciplina. Como corresponde, el ESMAD llegó y perrateó toda esa vaina. Y hubo una batalla campal, que ellos disolvieron finalmente a tiros 9 milímetros. Eso fue lo que hicieron con nosotros por esa reclamación que se estaba llevando allá. Esos no son caminos de construcción. Jamás. Y estamos diciendo, bienvenida la apertura a unos diálogos con la insurgencia y a unos acuerdos con la insurgencia para ponerle fin a este tema de matarnos entre hermanos. Bienvenido eso. Pero necesitamos el otro componente. Es que también los obreros, los humildes, necesitamos canales de expresión y canales de resolución de nuestros problemas para construir país. Claro que sí. Una forma de construir país. Freddy, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias a todos y todas. Claro que sí. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Si quieren conocer más de nuestra actualidad, los invito a visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero del Informativo de la Clase Obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha final! ¡Y salgan los pueblos con valor por la internacional!